El gráfico cruzado que ustedes tienen aquí a la izquierda muestra una aplicación de la sustitución de fluido. Esta línea en rojo que ustedes ven aquí, esta línea en rojo que tenemos aquí, es la línea base de una arena limpia, saturada, 100% con agua de formación. Y este conjunto de líneas que ustedes ven acá, este conjunto de líneas que ustedes ven acá, son las correspondientes sustituciones de fluido donde se va de 100% de agua de formación a 80% de gas, ¿ok? Para diferentes porosidades. En este caso, 32%, 24%, 16%, 8% y así sucesivamente hasta que se llega a un caso límite en el cual la porosidad es igual a cero. En esta dirección, en esta dirección de izquierda a derecha, estamos viendo el tren de compactación de la arena, que son en el lado derecho las arenas más consolidadas o las arenas más compactadas. Mientras que en este caso, del lado izquierdo, tenemos arena con velocidades un poco más altas, ¿ok? Este es el caso base de los gráficos usados de física de roca. Lo que siempre normalmente vemos es la arena limpia. Y a través de esa arena limpia o a partir de esa arena limpia, hacemos sustitución de fluido por gasman para diferentes niveles de porosidades. Quiere decir que en esta dirección del gráfico cruzado, en esta dirección del gráfico cruzado, cuando voy de aquí a acá, estoy viendo el tren de fluido, ¿ok? Estoy viendo el tren de fluido de la roca. Estos puntos que ustedes ven aquí, estos diamantes que ustedes ven aquí son la información proveniente del análisis con los registros de pozo. Y lo que ven en las líneas son los modelos que se han generado.